Y ahora, menudo, en la gran premiere de... Más estrellas que en el cielo. Sí, este y todos los viernes a las 7 y 30 por su radio Bracast Televisión. Más estrellas que en el cielo. Desde este lunes ustedes se enamorarán de Panchito y Arturo. Panchito es el pobre y vive en una choza. Arturo es un niño rico rodeado de lujo. Ambos son igualitos y serán el príncipe y el bendigo moderno. Según la novela de Mark Twain, adaptada por José Ignacio Cabrujas y Salvador Garmendia. Panchito y Arturo desde este lunes a las 6 por su radio Bracast Televisión. Más estrellas que en el cielo. En las calles... Esa carta dice que para acá venía un hombre. Ahora, la flora dice que es un... ¿Que es un qué? Un cantante. Hortensia, Hortensia, es él, es él. Es la rochela. Este lunes a las 7 con más diversiones que nunca, su Estudio 30. Y para comenzar la semana el Grupo Chévere. Además tenemos las imágenes exclusivas de la famosa película Brainstorm. Que le impactarán por su originalidad. En su Estudio 30 también la mejor parodia jamás hecha sobre Wilfrido Vargas. Y las secciones que usted ya conoce. Mañana serán Astro. El servidor público de la semana. Y muchos entretenimientos más. Recuerde este lunes a las 7 su Estudio 30 con su anfitrión Henry Saka. En el programa alegre que noche a noche se gana a la familia venezolana. Vea todas las tardes de lunes a sábado por su RCTV. El mejor bloque de novelas con el mayor reparto de estrellas y las historias más humanas de la televisión. Natalí a la 1 de la tarde con Victoria Rujo y Guillermo Capetillo. Y la actuación especial de Carlos Cámara. Y a las 2 la usurpadora con Marina Baura y Raúl Amundaray. Recuerde todas las tardes y de lunes a sábado las mejores novelas solo usted las ve por su RCTV.